A un deportivo subo Me miran los salud, a que se dedica el muchacho Mueren por saber, no hacemos nada bueno No hacemos nada malo, solo hacemos un buen billete Para vivir bien, no soy ranchero Prefiero Christian Dior, con uno CL high top Me miro bien fresón, con una vaca Billetes de mil, es parte de mi outfit Como me gusta vestir Mi historia es muy anormal Un arco fresa que vive en esta ciudad No lo elegí, hoy me tocó En la frontera todo se facilitó Pa' las fresitas soy un galán No sé si estaré muy bonito o que me verán No lo elegí, hoy me tocó En la frontera todo se facilitó Y mucho verbo debilita Que se vayan imaginando Que se vayan imaginando Barba cerrada con cabello negro un poco largo El narco fresa así me ha podado Mis amigos los delincuentes con los que ando a diario Mi historia es muy anormal Mi historia es muy anormal Un arco fresa que vive en esta ciudad No lo elegí, hoy me tocó En la frontera todo se facilitó Pa' las fresitas soy un galán No sé si estaré muy bonito o que me verán No lo elegí, hoy me tocó En la frontera todo se facilitó No lo elegí, hoy me tocó